¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el vicegobernador Carlos Aquin. Pero antes que nada quería hacer algunas consideraciones respecto a algunas expresiones de dirigentes peronistas que reflejan el estado de extravío y de falta de autocrítica a dos años y pico de haber abandonado el poder. Esto pasó en el marco del lanzamiento de una escuela, tengo entendido, de formación peronista que lanza el sector del PJ, para que quede claro. Quiero decir que salvo la presencia del señor Pedro Azcarte que todavía conserva, podemos decir, algún valor sobre la identidad peronista. El resto de los actores que lo rodeaban en esta instancia, esto se ve reflejado en la foto de un periódico en la mañana de hoy, no están en condiciones, me parece a mí, de formar a nadie por su propia desformación en sus principios, ya que transformaron al partido en una unidad de negocios privados y hasta en una, diría yo, suerte de secta política. Allí estaban Alberto Matuc, allí estaba el ex gobernador de la provincia de Jujuy, de Aparici, estaba, como le digo, Pedro Azcarte, entre otros. Pero en cualquier caso, ahí están los mismos de siempre, es decir, la misma foto de siempre. Ahora, quiero referirme particularmente a la opinión del ex gobernador de Aparici, quien en la oportunidad ha dicho que el peronismo está bajo amenaza. La pregunta es, ¿quiénes amenazan al peronismo? O al PJ, en este caso. En todo caso, la respuesta, me parece a mí, estaría dentro del propio partido justicialista. Allí radica la amenaza. Dirigentes como Rivarola, dirigentes como Geneses, como el propio Fellner, entre otros, son la verdadera amenaza enquistada en el partido justicialista y que naturalmente lo han llevado a donde está. Esto es lo que no está viendo el ex gobernador de Aparici, que aparece en la foto. Por eso digo que no hay autocrítica. Es cierto, como dice de Aparici, hay un proceso de aniquilamiento del peronismo. Pero creo yo que este proceso es responsabilidad de los propios muchachos que han actuado a lo largo de todos estos años manejando el partido, manejando el gobierno. Son ellos los que gobernaron Jujuy, son ellos los que aniquilaron a la provincia de Jujuy. Por eso me parece a mí que no hay autocrítica. Y además, con total despapajo, pretenden hoy montar allí una escena en donde aparentemente le van a enseñar peronismo no sé a quién. Pero además quería decirle al señor de Aparici, porque naturalmente es un ex gobernador de la provincia de Jujuy, que es inexacto reflotar el decreto 4161 de 1956, que según de Aparici ordenaba la prisión para todos aquellos que manifestaran sus ideas políticas. Yo le quiero decirle al señor de Aparici que si aquí hay alguien preso es porque se robó algo. Es decir, no están presos sus compañeros dirigentes por expresar sus ideas políticas. Están presos porque están sospechados de haberse quedado con lo ajeno. Esto hay que tenerlo en cuenta. No hay persecución política. En todo caso, hay persecución judicial. Los dirigentes de su partido están perseguidos, señor de Aparici, por el código penal. Esto es una realidad concreta. Además, creo que hoy no hay ningún aniquilamiento de ningún sector, como lo plantea apocalípticamente el ex gobernador de Jujuy. En todo caso, es el autoaniquilamiento de una generación de dirigentes que está agotada y que además se resiste al cambio de época. De Aparici habla de que el pueblo va a reaccionar frente a un gobierno, supongo que debe ser el gobierno del señor Gerardo Morales, por falta de respuestas. Yo creo que esta expresión reafirma aún más la falta de autocrítica. Están juzgando a un gobierno que se equivoca como cualquier otro, pero no hablan de los 30 años que gobernaron la provincia de Jujuy sin respuesta para la gente. O en todo caso, el resultado fue el atraso fenomenal en el que está inserta la provincia de Jujuy y a la que cuesta, y mucho, créame, intentar reencauzarla, como pasa todos los días. Además, De Aparici refleja otra verdad incontrastable y utiliza, creo yo, expresiones desafortunadas, como hablar de que hay puebladas en la provincia de Jujuy. Debe ser que está recordando su final como gobernador como consecuencia de una pueblada. Me parece que no puede superar este trauma el señor De Aparici que ve puebladas por todos lados. Indudablemente, el PJ no sabe desempeñarse, este sector político del cual estoy hablando puntualmente, no sabe desempeñarse como opositor, rol opositor, lo ha puesto la gente en el marco del sistema democrático normal como opositores, no saben desempeñarse como opositores. Y en consecuencia, incurren en estas expresiones desestabilizadoras. O gobiernan o desestabilizan. Esta es la lógica de la que participa también el señor De Aparici. Bajo estos principios, este grupo marginal de dirigentes pretende lanzar una escuela de formación peronista. Bajo estos códigos. Desde ya les digo que no tienen ningún futuro. En un minuto vuelvo y hablo con el vicegobernador Carlos Aquín. Gracias. Estamos con el vicegobernador Carlos Aquín. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por estar acá. Muy amable. Una alegría verte de nuevo. Bueno, gracias. Igualmente. Bueno, cuénteme. Estamos a horas del inicio del periodo de sesiones con el discurso del gobernador. ¿El gobernador va a sorprender con su discurso? ¿Cómo lo ve? Bueno, hoy tenemos la sesión preparatoria. Sí. En donde se decide el día de la realización del mensaje de inauguración del periodo de sesiones ordinarias en la legislatura. Como también el tratamiento de otros temas que hacen a las autoridades de cámara y a la conformación de las comisiones. Y la fijación de los días y el horario de la realización de esas sesiones ordinarias. El gobernador, hemos acordado, se ha acordado ayer en reunión de labor, dar el mensaje el día 4 a horas 19 en la legislatura. Y claro, hay mucha expectativa, como siempre, en el mensaje del gobernador. Pero creo que son los momentos que nos sirven en las instancias que nosotros estamos para ratificar todo el proceso de cambio que se viene viviendo en Jujuy. Seguramente hará anuncios, como siempre se hacen. Pero decirle a la gente de Jujuy en la tranquilidad de un camino que emprendimos y que vamos a llevar adelante y que vamos a producir los cambios que necesita realmente Jujuy para que la gente pueda en el futuro vivir mucho mejor. Eso es básicamente lo que creo sobre lo que va a fundar el gobernador, puntualizando cuestiones específicas que hacen a esta alegría de los jujeños de poder hablar de muchos proyectos. De haber salido de hablar solamente de una repartija de asistencialismo del Estado, de una chatura intelectual a la que nos sumieron a todos los jujeños, de un Estado de conmoción permanente, a tener una provincia mucho más ordenada, con paz social, en donde sí podemos hablar a futuro. Y de empezar a pensar los jujeños qué es lo que queremos hacia adelante, trabajando también para cambiar esta realidad que nos dolió tanto, pero que no es tan sencillo de lograr en tan poco tiempo. Hay proyectos, hay cosas en las que venimos trabajando que el gobernador ha encarado y que nos han permitido en estos últimos días, por ejemplo, que por primera vez se invite a la provincia de Jujuy a sentarse a la mesa de la vitivinicultura en la Argentina. Es decir, la primera vez que Jujuy realmente es aceptado en esa mesa, y podemos decir que en Jujuy también estamos empezando a llevar adelante y desarrollamos una producción como la vitivinícola, que nos va a generar hacia adelante una actividad económica y que nos va a dar seguramente trabajo genuino. Perdóneme, a propósito de esto, ¿usted cree que la gente tiene conciencia del largo plazo? Sí. O que estas cosas que usted está planteando son de mediano a largo plazo. Así es. La gente está tomando conciencia que es necesario transitar ese proceso. Pero es que es necesario generar las cosas hacia futuro que permitan a las generaciones que vienen tener futuro. Porque si no, el futuro de Jujuy, como lo veníamos transitando hasta hace dos años, es solamente ver si se conseguía más plata para planes, si había más plata para el asistencialismo, que nos llevaba por un camino seguro al precipicio, al abismo. Le decía esto de la vitivinicultura. También el gobernador estuvo sentado en la mesa donde se siente el mundo en los temas de minería. Jujuy hoy es mirado por el mundo. Estamos sentados en la mesa donde se decide y donde se participa con el sector minero del mundo. Ahí estuvo Jujuy presente y estuvo nuestro gobernador. Nuestro gobernador estuvo también en estos días trabajando para la instalación de la fábrica de batería de litio en Jujuy. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí se habla tanto de los cambios que no se producen. Sí se produjeron, se van produciendo cambios. Jujuy está inserta en el mundo. Jujuy está vista como una provincia confiable, una provincia donde hay seguridad jurídica, una provincia en donde se puede confiar en la palabra de quienes tienen la responsabilidad de gobernarla, en donde empieza a mirarse a Jujuy con el interés de las inversiones del mundo que necesariamente tienen que llegar a Jujuy. En proyectos que son a mediano y largo plazo. Lo demás es el hoy, el mañana, el ir sosteniendo una situación heredada difícil de cambiar. No podemos de la noche a la mañana generar más puestos desde la administración pública. El Estado está agotado como tal. Lo han agotado, lo han agotado y lo han dotado de figuras de los precarizados, los jornalizados, los contratados, gente que hoy todavía sigue pensando que algún día el Estado le va a reconocer un trabajo sin retribución, trabajando en escuelas de porteros, de cocineros, sin cobrar, pensando que el Estado lo va a incorporar en algún momento porque se generó esa forma de pensar en la gente de Jujuy que todo dependía del Estado. Y esa es la mentalidad que hay que cambiar para las nuevas generaciones, a las que hay que darles un sistema educativo que le permite estar a la altura de las nuevas tecnologías para enfrentar el mundo que viene. en donde necesariamente tenemos que empezar a plantearnos a los jujeños un nuevo sistema de salud que podrá tener afectaciones a algunos sectores, que podrá tener resistencia al cambio, pero creo que la propuesta es válida desde el momento en que podemos sentarnos a una mesa para saber qué tenemos que hacer con cada tema a los jujeños. Podemos sentarnos a la mesa, podemos empezar a hablar de mejorar las cosas que heredamos, que tenemos y hacia el futuro construir un futuro mejor para todos. Se han tomado decisiones en el área, usted que toca el terreno de la salud, se han tomado decisiones realmente valientes, me parece a mí, ¿no? Como las que ha tomado el ministro Gowin. En el caso de la cuestión de los aranceles a los extranjeros que vienen a solicitar los servicios de salud en la provincia de Gowin, esto rozó cuestiones hasta diplomáticas, ¿no? Sí, pero fíjate vos que en mi experiencia personal, yo en el año 79, ya estaba recibido, daba clases en la escuela de comercio y tenía un profesor amigo que era director administrativo en el Hospital Pablo Soria. Una noche en la sala de profesores me dijo, mira, tengo un cargo de contador en el Hospital Pablo Soria. Yo no había trabajado nunca en la administración pública, bueno, me alentó y fui a trabajar. Y estoy hablando de hace más de 30 años, y la situación era igual. Yo no entendía en ese entonces cómo una estructura que para ese tiempo estaba más acomodada que ahora, hace 30 años, éramos mucho menos en Jujuy. Trabajaba y funcionaba en unas cuantas horas a la mañana. Y a la tarde no funcionaba, no, consultorio, no funcionaba nada, estaba todo dormido. Y esa misma situación que yo recuerdo de hace más de 30 años, se repetía hoy. Con algunos agravantes serios, en esos años y en ese entonces todavía funcionaban los hospitales de detención como cabecera y retención de todo lo que viene de afuera hacia adentro. Hoy sigue la misma historia, con el agravante que los hospitales dejaron de funcionar como funcionaban antes, que se estaba sometiendo a la gente de Jujuy a poner en peligro la vida ante cualquier enfermedad, accidente. Y nos podemos sentar hoy los jujeños a decir, nos replanteemos esta situación, nos merecemos un mejor sistema de salud. Y va a producir resistencia. Y se van a apretar, como comúnmente se dice, algunos callos. Pero en estos casos es necesario hacerlo y habrá que corregir las cosas que no estén bien. Pero creo que es saludable para los jujeños poder decir, nos sentamos a debatir qué queremos con cada uno de los temas. Nos sentamos en una mesa a diseñar un pacto educativo que nos diga qué queremos en la educación para los años que vienen en la provincia de Jujuy. No a lo de hoy, a los cambios que se producen hoy, porque hoy hay que seguir conduciendo la educación. Y no hay que pretender no hacer cambios hasta que esté el pacto. El pacto es un tema, el pacto social educativo, es un tema que nos compete a todos los jujeños como tales. Y que tiene que definir el perfil educativo que queremos para los chicos de nuestra provincia. Pero bueno, estas son las cosas que la gente tiene que ir viendo que van cambiando. Que podemos decir, y bueno, podemos tener energía renovable. Nos va a llevar tiempo, nos lleva esfuerzo, nuestro gobernador trabaja incansablemente moviendo las cosas que hay que mover en Buenos Aires, que ustedes saben que para la gente del interior son muy pesadas. Pero los jujeños estamos pensando y estamos esperanzados y vamos a lograr producir energía renovable en La Puna. Los jujeños vamos a tener la posibilidad una vez de darle valor agregado a lo que la tierra nos da en Jujuy. Porque trabajamos para poner la fábrica de batería de litio para que el valor agregado de esta reserva estratégica para el mundo se haga en Jujuy. ¿Se acuerdan los debates de que sí se puede, no se puede, que los componentes? Hoy estamos hablando y sentó a la mesa porque creemos que sí se puede. El presidente Piñera acaba de decir que uno de los desafíos más importantes de su gobierno, que inicia ahora, tiene que ver con la industria del litio. Bueno, pero... No Chile. Así es. Pero hoy estamos nosotros los jujeños hablando de esto. Claro. Estamos pensando que en unos años vamos a recuperar todo el trayecto del tren de Jujuy a la Quiaca. Que la obra pública nacional, que por ahí viene demorada, porque todavía estamos arreglando problemas con la obra pública de hace años, de obras que no se hicieron, de obras que se interrumpieron, pero que va a funcionar en algún momento porque lo vamos a terminar de corregir, que se acelerará la construcción de la Ruta 34, que avanzaremos con el aeropuerto, que muchas cosas se están haciendo y por ahí no se ven, porque se ha avanzado mucho en lo que ha sido servicios en cada uno de los pueblos. Que el plan Habitat en algún momento va a entrar a funcionar con toda su fuerza en Jujuy. Que vamos a terminar con el tema de Volcán. Que vamos a iniciar el tema de Tilcara, que también está demorado en la reconstrucción de Tilcara, que es algo que los tilcareños y los jujeños nos debemos para concretar. En fin, son muchas cosas en las que vamos avanzando, en las que se van produciendo cambios efectivos, pero que quizás, como todas las cosas, una vez que lo tomamos, ya lo tenemos como propio y vamos por más. Pero es bueno que vayamos por más. Entre otros temas, la cuestión de la zona franca, va a tener un impacto económico importante, ¿no es cierto? Eso es un tema que ustedes saben que hace más de 20, 25 años que lo venimos trabajando, se concreta hoy y yo digo que debe ser la primera decisión de un federalismo efectivo desde el gobierno nacional hacia la provincia de Jujuy. Yo en todos los años que recuerdo, ha sido todo lo contrario. Ha sido un gobierno nacional que nos ha sacado coparticipación, que nos ha pasado servicios sin la contraprestación y que permanentemente ha sacado de la provincia para después tenernos sometidos a la decisión del Poder Central en la realización, en la concreción, en la solución de los problemas de esta gente. Y esta es una medida de auténtico federalismo. Es poner sobre la mesa la necesidad que tiene la gente de lugares en donde es imposible el desarrollo en condiciones iguales poder tener estos diferenciales para lograr el desarrollo. La puna en igualdad de condiciones sin diferenciales es muy difícil que pueda desarrollarse. En estas condiciones que nos ha brindado el presidente Macri con la rehabilitación y la apuesta de este nuevo convenio, nos ha abierto la posibilidad de lograr el desarrollo que de otra forma no lo hubiéramos logrado. Pero son planes, proyectos que no son de la noche a la mañana. Trabajamos fuertemente para anticipar lo más rápido posible que se pongan en funcionamiento. Pero son proyectos que exceden los mandatos de las personas, pero seguramente les estaremos dejando a los que vienen las posibilidades de concretarlos. Es decir, que los jujeños podemos pensar, como decía antes, que tenemos futuro, que tienen un futuro en donde hay cosas que se pueden realizar para Jujuy para mejorar las condiciones de vida. Le hago dos preguntas finales, contador. El tema, como contador, le pregunto, el tema de la inflación. ¿Usted cree que el gobierno nacional está en el camino correcto? ¿Cómo está impactada la inflación aquí en la provincia de Jujuy? Bueno, yo creo que es un mal endémico en nuestro país. No sé si lo hemos tomado como una cosa que afecta a todos los gobiernos que han pasado durante los últimos años en la Argentina. Se ha trabajado mucho, hemos hecho planes, hemos transitado gobiernos, inclusive acuérdense, del uno a uno. Pasamos de inflaciones del 5.000, 6.000% en la historia, quizás algunos no lo vivieron, a periodos del uno a uno, en donde la inflación prácticamente era cero, había deflación, hablábamos en algún momento, que hacía decaer el consumo. Pero es un tema que nos va, creo que a seguir acompañando. Somos un país que todavía no se ha estabilizado. Tenemos un problema, creo yo, de formación, en donde todas las cosas que uno inicia, el que viene las cambia. Cuando vamos todos en un sentido y se produce un problema, cambiamos automáticamente el sentido. Somos de los blancos, los negros, no hay grises. Y lógicamente en un país en estas condiciones, estos problemas económicos nos van a acompañar un tiempo largo. A mí me gustaría que la inflación se hubiera podido controlar. Pero hay variables en la economía y hay decisiones políticas de acuerdo a la formación de quienes nos gobiernan, que han cambiado y han hecho que todo el proceso del asistencialismo, el subsidio, pasarlo en blanco, derivando tarifas, derivando costos, derivando cosas que van a la generación de aumentos que hacen que se produzca la inflación. Yo no sé, no soy tan especialista en el tema, si habrá un momento en que esta política económica que se lleva adelante, llegará a un punto en donde todo este sinceramiento de la economía, a partir de ese punto nos permita a nosotros transitar un camino de una economía más estable sin inflación. Rogaremos para que quienes lo están llevando adelante estén en el camino certero y que eso nos permita en el futuro poder vivir sin inflación, tener más previsibilidad. Y sobre todo, trabajar fuertemente desde el gobierno nacional y los provinciales para salir de los déficits endémicos que tenemos y poder desarrollar un país rico que está, como nuestra provincia, empobrecido. Está muy bien. La última, el 2019 es un año electoral. ¿A usted le gustaría repetir la fórmula con el gobernador Morales? ¿Lo está pensando? Mire, nosotros no estamos pensando en el 2019 como un punto electoral. Hoy tenemos con el gobernador una preocupación muy grande que es de hacer realidad muchas cosas importantes que tenemos en Jujuy. Creo que, lógicamente, va a haber cosas en medio del camino que, como a cualquier persona, le gustaría terminarlas. Y creo que eso posiblemente sea lo que nos haga en algún momento tomar una decisión con el gobernador. a mí me gustaría ver y ser parte del funcionamiento de la zona franca. Me gustaría estar el día que la energía renovable esté funcionando y me gustaría ser parte de eso como ser parte de muchas cosas para las que trabajamos y nos esforzamos durante todo este tiempo y nos esforzaremos hacia adelante para concretarla. Pero bueno, estas son las cosas de la vida, de la política que se definirán en el tiempo que se tengan que definir. Gracias por venir. No, gracias a vos. Muy amable. El vicegobernador Carlos Aquín con nosotros. Chau. Gracias. 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 Gracias.